¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo primero que quiero comentaros es que os dejéis un fuerte like para agradecer que el Dr. Sergio Baño comparta su tiempo con nosotros para darnos información de primera mano y sobre todo para apoyar esta sección. Sergio, ¿qué nos puedes contar en líneas generales sobre alopecia femenina? Algo que estamos viendo cada vez con más frecuencia, por desgracia. Bueno, alopecia femenina produce un impacto muy negativo en su calidad de vida, como bien conocéis. Hay muchos tipos de alopecia femenina, la más frecuente es la alopecia androgénica, pero tenemos el efluvio telógeno, alopecia areata, alopecias cicatriciales, tenemos que asesorar correctamente a las pacientes respecto al tratamiento que deben realizar. En mujeres sí que suele ser necesario realizar algún estudio complementario, ver que no tengan alteraciones hormonales asociadas, ver que no tengan parámetros analíticos que sean deficitarios y por lo general existen terapias que son efectivas para conseguir no solo frenar, sino también mejorar la densidad capilar de estas pacientes. El mecanismo de estas alopecias es un poco más complejo que en los varones, hablando de la alopecia androgénica femenina, pero insistir en que existen tratamientos a día de hoy, principalmente minoxidil y antiandrógenos, que son muy efectivos para conseguir no solo estabilizar, sino mejorar. Me encuentro con frecuencia, que me escriben mujeres, es un porcentaje muy pequeño, pero claro, no tengo información porque prácticamente no hay nada. ¿Qué tipos de alopecias son más comunes en una mujer y cómo se pueden detectar? Bueno, las dos alopecias más comunes en mujeres, en primer lugar, es la alopecia androgénica y en segundo lugar, el efluvio telógeno. Se diferencian de forma relativamente fácil. La clínica de una alopecia androgénica es que la chica tiene pérdida de densidad capilar, es decir, que ve la raya del pelo que se ensancha o que pierde densidad capilar en la zona de las entradas o en la colonilla. La clínica del efluvio telógeno es distinta. Vienen a la consulta por el motivo de se me cae mucho el pelo, atasco el desagüe. El síntoma es caída de pelo. Y son muy diferentes porque en la alopecia androgénica requiere un tratamiento que normalmente va a ser crónico y si la paciente no se trata, puede ir empeorando con el paso del tiempo. Mientras que en el efluvio telógeno, a pesar de ser la causa probablemente que más impacto emocional produce a las pacientes en la consulta porque notan muchísima caída de pelo, el pronóstico capilar a la rata es muy bueno y el tratamiento normalmente es transitorio, es limitado en el tiempo. Por lo tanto, es muy importante diferenciar esas dos causas de alopecia en las mujeres. Alopecia androgénica en primer lugar y efluvio telógeno en segundo lugar. Y me gustaría preguntar, ahora que estamos con este tema de alopecia femenina, ¿cuál es el tratamiento más habitual hacia estos dos tipos de alopecia femenina? En alopecia androgénica femenina, el tratamiento que más utilizamos es el minoxidil, tanto vía tópica como de forma más moderna, vía oral. Y en algunas mujeres utilizamos los medicamentos antiandrógenos. En mujeres jóvenes es muy importante que nuestros oyentes conozcan que deben evitar el tratamiento antiandrógeno si van a buscar embarazo, o sea, es una máxima. Pero si no van a buscar embarazo, podemos combinar minoxidil y tratamiento antiandrógeno. En mujeres después de la menopausia no hay problema, no van a buscar embarazo, por lo tanto, asociaremos minoxidil y tratamiento antiandrógeno. En el otro lugar, en efluvio telógeno, el tratamiento va a depender de la causa del efluvio o del tipo de efluvio que sea, si es agudo o si es crónico. Si es agudo, muchas pacientes no requieren ningún tratamiento. Si es crónico, el tratamiento más efectivo a día de hoy es nuevamente el minoxidil vía oral, pero existirán otra serie de terapias y, sobre todo, buscar la posible causa de ese efluvio o caída acelerada por estrés, déficit de hierro, alteración de hormonas tiroideas, etc.